Hoy nos visita una joven artista de la región, Ancash, para cantarnos. ¡Qué alegría de tenerla en casa! ¿Cómo estás, Lupita? Bienvenida a Miskitaki. ¿Cómo estás, Ayua? Muchísimas gracias por la invitación. Muy complacida de estar en uno de los programas que tiene una gran sintonía, como es Miskitaki. Y para nosotros, los jóvenes valores, es un honor de estar presente aquí, ¿no? Para nosotros es una alegría ver jóvenes cantantes que también difunden nuestro folclore. ¿Cuántos años estás cantando ya, nuestra música? Bueno, ya estamos ya con la carrera artística, 12 años. 12 años. Hace poco hemos acabado de cumplir 12 añitos. Felicitaciones, que sigas cantando nuestra música. Tú has venido para mencionar un evento importante. Claro que sí, nosotros estamos muy contentos porque ya el mes de mayo es un mes muy especial para todas las mamás. Y es por eso que el Centro Unión Pomabamba está rindiéndole un gran homenaje, gracias a nuestro presidente, al señor Manuel Escudero, que está presidiendo pues ya este evento, que va a ser un evento muy bonito, con muchas sorpresas, regalos, con mucha música, nuestra música auténtica, como es los chimaychis, las chuscadas. Y bueno, nosotros también queremos agradecer a toda esa linda gente que se va a dar cita el domingo 17 de mayo. ¿En dónde? ¿En qué? ¿Dónde queda el local? Es su propio local del Centro Unión Pomabamba, que queda al frente de la Escuela de Policías en Panamericana Norte. Es un puente piedra, ¿verdad? Puente piedra. Ahí estaremos todos los pomabambinos en este homenaje a las madres de Ancash. Pero ahora vamos a disfrutar de esta voz hermosa que ha venido a visitarnos y queremos ya escucharla. Ella nos va a cantar una canción hermosísima, Desdén es una chuscada, con el acompañamiento, por supuesto, de los bordones del Perú. ¡Gracias! Yo soy como los pajarillos, paso mi vida cantando. Ellos le cantan al cielo y yo le canto al mundo. Pero el mundo ingrato cada día más me ofende, con sus manos desdeñosas llevándome al abismo. Yo soy cual pobre paña, por el mundo desdañado. Como la hierba silvestre, solo del aire florece. Canto, canto nomás, por mi fatalidad, por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrir. Canto, canto nomás, por mi fatalidad, por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrir. Canto, canto nomás, por no llorar, llorar, por no sufrir, sufrir. Canto, canto nomás, por no llorar, sufrir. Baila, baila-baila-baila, Ramiro Villanueva. Nos vamos a San Luis. Hum, es, es, hum, es, hum, hum, esto Gracias por ver el video